Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola crack sean bienvenidos al canal. En el último tiempo, Conmebol empezó a trabajar para afianzar sus vínculos con la CONCACAF, buscando, en parte, volver a conectarse con los equipos de México que durante mucho tiempo tuvieron injerencia en las competencias sudamericanas, con lugares de privilegio y hasta títulos continentales. Antes del 72º Congreso de la FIFA que se hizo en Catar, de la que participaron otros líderes del fútbol internacional, entre ellos integrantes de CONCACAF y el presidente de esa confederación, Alejandro Domínguez habló con Fox Sports México y se refirió a la posibilidad de que los equipos de esa región vuelvan a competir en Sudamérica. México es un país tan futbolero como lo son los equipos de Sudamérica, y después de muchos de haber jugado en Copa Libertadores, Sudamericana y la Copa América de repente no temer a México, se extraña la rivalidad porque México es pasión, sentenció. El periodista le consultó sobre la chance de que haya un retorno y el presidente de CONMEBOL dejó en claro que desde su lado lo recibirán con los brazos abiertos, eso hay que preguntárselo a CONCACAF, México y Estados Unidos. Este jueves, Alejandro Domínguez hizo público y oficial su deseo de que dos clubes aztecas participen de la Copa Libertadores, algo que no pasa desde 2016, la última edición en la que hubo equipos aztecas en la máxima competición de CONMEBOL, y entre los invitados hubo nada menos que un campeón. ¿Cómo fue la movida? El dirigente paraguayo saludó a Jesús Martínez, presidente del grupo Pachuca, con motivo de una nueva edición del Salón de la Fama del Fútbol, proyecto que él encabeza. Pero en el video dejó clara su postura, querer que México vuelva a incluirse a CONMEBOL. Todo el tiempo, te vuelvo a reiterar mi invitación para que vuelvas y que por lo menos vos te animes y juegues la Copa Libertadores. Algún día, así como lo hiciste en la Sudamericana, puedas poner una de tus placas en la Copa Libertadores. Siempre hubo puerta abierta. Quienes se fueron no fuimos nosotros, tampoco nosotros nunca cerramos la puerta, por el contrario. Da gusto la rivalidad, da gusto la competencia. En las imágenes publicadas por la cuenta oficial de Pachuca, Domínguez está con la Libertadores detrás y expresa su intención. Te vuelvo a reiterar mi participación para que vuelvas y que, por lo menos vos te animes y juegues la Copa Libertadores. Así como lo hiciste en la Sudamericana, puedas poner una de tus placas en la Copa Libertadores, dijo el titular de la CONMEBOL. La invitación fue extensiva también para León, otro club que pertenece al Grupo Pachuca. A ver, yo entiendo que, por un lado está la cuestión del marketing, la cuestión protocolar y política, que para Domínguez quizás sea negocio que México juegue en la Copa Libertadores, que tengan dos cupos, como quien dice, de invitados. Y por el otro lado está lo deportivo. Si vamos a lo deportivo, si quieren justicia, a mí la verdad que no me parece mal que jueguen los mexicanos la Copa Libertadores. Sí es cierto que a nivel kilómetros de distancia cambia la bocha, porque no es lo mismo en Europa que los países están como mucho a dos, tres, cuatro horas como máximo de distancia de una punta a la otra. Acá estaríamos hablando de que ir a México son ocho horas de vuelo. Si no tenés directo, tenés que hacer escala. Es complejo desde el punto de vista del cansancio. Y más que este es un... en realidad se habla para la que viene, la Copa Libertadores que viene. Esta Copa Libertadores hubiera sido decididamente imposible que jueguen los mexicanos, porque está todo muy apretado en el calendario. Re contra chivo que hubieran jugado los mexicanos. Bueno, el año que viene es discutible. Pero si los mexicanos juegan la Copa Libertadores, tienen que venir y jugar las eliminatorias acá. O sea, si quieren jugar la Copa Libertadores porque les da prestigio, porque el fútbol mexicano está un paso por encima de los demás países. Hablo de Estados Unidos, ni que hablar del Salvador, no sé, Nicaragua, Costa Rica, Jamaica, que de verdad no sabemos ni qué es de la vida de esas ligas. Bueno, bárbaro. ¿Te sirve México? ¿Te da chapa? Vení y jugá la eliminatoria también. ¿Querés jugar la Libertadores? Vení y jugá contra Paraguay. A ver si le ganás a Paraguay, a ver si le ganás a Perú, a ver si le ganás a Uruguay, a Ecuador. Obviamente no nombro a Argentina y a Brasil porque de 10 partidos, Argentina y Brasil a México le ganan 8, 9. Pero quiero ver si México entra al Mundial con tanta facilidad o si es tan constante la clasificación azteca a las competencias mundiales si juega la eliminatoria acá. Que vengan los mexicanos a jugar la Copa Libertadores, obvio, que vengan. Aparte para que este canal tenga movimiento, porque nos divierte hablar de México. De un tiempo a esta parte México, después de aquel comentario que dice en Futbol al Horno, empezó a ser parte de mi vida. Y ustedes, los mexicanos, que están del otro lado, también empezaron a interiorizarse un poco más por lo que pensábamos nosotros los argentinos de su fútbol. Pero, ¿quieren que sea justa la historia? Vengan, jueguen acá. Vamos. Vamos a ver si entran a todos los Mundiales. Porque acá quedan afuera selecciones que si estuvieran en la CONCACAF, Paraguay al Mundial entra. Colombia al Mundial entra. Bolivia teniendo la paz jugando como local, no sé si no entra en la eliminatoria de la CONCACAF. Es realmente más fácil la eliminatoria de la CONCACAF. Bueno, dale, vengan, mexicanos, los esperamos. Pero ganen acá. ¿Quieren de verdad ser competitivos en América? Vengan a jugar acá, la eliminatoria. Vengan con los rayados del Culiacán, las lombrices del Monterrey. Vengan y jueguen acá. Vengan a jugar la Copa Libertadores acá. Todos los años. Y después vengan a jugar contra Argentina, Brasil, Uruguay. Vayan al Centenario. Vayan al Maracaná, vengan acá a Argentina. Y vamos a ver si el boleto lo tienen tan asegurado al Mundial como lo hacen siempre. Ah, pero igual ellos son locales, clasifican directo al próximo Mundial, ¿no? Ah, bueno, ahí la tienen asegurada. Tendremos que estar hablando de acá un punto. Gracias. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina